Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Entregando volantes Si, acá estamos entregando volantes para invitar a toda la familia de nuestro pueblo para que se acerque ahí en Boca de Mina 5 para darle un poquito más de aliento a nuestros compañeros que les llegó la carta de documentos y para que no nos acompañe el pueblo y no nos sintamos tan ahí solos y que ellos sean parte también de nuestra lucha ¿Qué dicen si los volantes? Por ejemplo acá tenemos propuestas que dicen somos toda una familia y se llama ICRT Después tenemos propuestas de cada ranchito que vamos sacando que dice ninguna lucha es en vano, si hoy vienen por mí mañana vendrán por vos Después tenemos otra que dice nuestra historia Nuestra historia se escribe con carbón Nuestro futuro con lucha de los pueblos Después de otras que tenemos que exigimos que se termine nuestra mega usina para agregarle valor a nuestro carbón y asegurar el futuro de nuestra cuenca Después tenemos otro que lo dejaron los compañeros de talleres que dice la lucha continúa por lo que estuvieron ayer lo que estamos hoy y los que vendrán mañana Eso es lo que más o menos nosotros estamos repartiendo los volantes para invitar a toda la comunidad y no perderlos a esos que son los que tenemos para ser más fuertes ¿Cuál es la respuesta de la gente? Lo reciben con muchas ganas Van a participar Están contentos de lo que estamos haciendo Nos apoyan en estos momentos difíciles La verdad que la gente que le damos al volante nos da un poco más de aliento porque nos dice que tengamos fuerza que sigamos adelante, que no la aflujemos y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora acá afuera de la Anónima que igual le agradecemos al hombre que nos dio permiso para estar acá afuera Acá dejamos invitados a las agrupaciones políticas y sociales al centro de estudiantes, comunidad en general a participar de la caravana en defensa del futuro de nuestro pueblo para solicitar una mesa de diálogo la inmediata recuperación de los compañeros despedidos la estabilidad laboral y la puesta en marcha de nuestra mega usina y los puntos son para la gente los puntos de encuentro son en 28 de noviembre monumento a los mineros caídos en la rotonda después tenemos Río Turbio en la plaza de los mineros ambas caravanas partirán en simultáneo hacia la mega usina el día jueves 15 de febrero a las 15 y media ¿Cómo ando eso? ¿Lo traigo bien? ¿No te traigo? Esa es la propuesta de todos los compañeros de esta mina 5 si quieren ir a tomar unos mates ahí van a ser los recibidos nosotros no, estas son propuestas y esto es una convocatoria que hacemos el día jueves esas son las propuestas de cada ranchito que salió y queremos ser acompañados por ustedes que son el pueblo para que tomemos unos mates compartamos las cosas fritas y bueno, todo eso y todo el mito nos vemos bien gracias nos vemos nos vemos nos vemos buen día buen día señora recibió un volante ¿qué piensas al respecto? el volante y bueno y no lo leí todavía y bueno que sigan en la lucha los mineros yo ya colaboré con algo y algo así que y bueno que Dios lo bendiga ¿qué va a ser? mi abuelo fue minero igual mi abuelo Genaro así que ya falleció él así que bueno así que ¿qué va a ser? seguir adelante con la situación que estamos pasando así que bueno y eso nomás ация anrop業 es es الن ros 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 Gracias.